¿Qué onda, gente? Hoy les voy a enseñar a hacer esta granja de aldeanos que es muy fácil y lleva muy pocos materiales. Quiero decir que esta granja lleva dos partes. Es esta donde los aldeanos son explotados laboralmente para trabajar, dormir y tener hijos. Y es esta donde van a terminar todos los hijos de esos aldeanos. Bueno, empezamos. Estos son los materiales que vamos a usar para la zona de reproducción de aldeanos. Esto para la zona de almacenamiento de aldeanos. Y estos son algunos bloques para decorar, más o menos. Vamos a buscar un lugar y cavamos un pozo. Ponemos agua. Y ahora con la asada vamos a ir cuatro bloques de cada lado. Y ahora con los cuatro lados restantes. Ahora vamos a agarrar las camas. Nos vamos de un lado, dejamos un bloque de espacio y ponemos la cama acá y otra cama acá. Dejamos este espacio del medio libre y hacemos lo mismo del otro lado. Ahora venimos acá y hacemos lo mismo. Ahora vamos a venir en esta esquina y vamos a subir dos bloques. Así. Y hacemos lo mismo acá en la entrada. Acá también. Ahora ya podemos empezar a hacer esta pequeña pared en los lados. Acá no, acá es la entrada. Ahora podemos empezar a poner vidrio en estos espacios para las ventanas. Todos los lados. Ahora vamos a proceder a hacer el techo de vidrio de la parte de arriba. Vamos a subir dos bloques acá. Y lo mismo por acá. Una vez que subimos los dos bloques podemos volver a unir todos los lados. Y ahora solo queda poner el vidrio para el techo. Así quedaría hasta el momento. Ahora vamos a ir a la parte de adentro y podemos poner las puertas de valla por acá. Y por acá también. Y por acá también. Ponemos puertas de valla y no puertas comunes porque por estas puertas nosotros podemos entrar pero los aldeanos no pueden salir ni entrar. Ahora agarramos los compósteres y ponemos uno en cada esquina. Y vidrio por encima. Acá en el agua podemos poner una trampilla. Y desde esta trampilla vamos a ir a este lado y vamos a hacer un agujero de cinco bloques de profundidad. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y lo mismo de este lado. Podemos plantar las semillas. Aclaro que también se puede usar patatas, zanahorias o remolachas pero yo voy a usar semilladas. Porque sí. Ahora acá vamos a poner baldosas. Tres baldosas de un lado y tres del otro. Tiene que ser en la parte de arriba del segundo bloc. Si nos agachamos podemos entrar. Ahora lo que vamos a hacer es poner trampillas así y abrir. Lo mismo de este lado. Espera, espera. Suscríbete. Suscríbete por favor. Gracias por suscribirte. Ahora que te suscribiste te voy a regalar tutoriales de granjas gratis cada semana. Fin del comunicado. Ahora vamos a ir en la parte de abajo. Y hacemos una salida para el otro lado. Este bloque tienen que dejar porque si no va a caer el agua. Ahora vamos a poner un cubo de agua acá. Y ver hasta donde llega el agua. Vamos a seguir cavando por acá unos cuantos bloques. Y ahora vamos a romper estos de enfrente. Y si rompemos este el agua va a seguir corriendo. Por ocho bloques más. Hasta acá. Vamos a romper arriba para después marcar. Una vez hecho esto podemos empezar a hacer la zona de recolección de aldeanos. O almacenamiento de aldeanos. Esta zona pueden hacer tan grande como quieran. Les voy a dar las medidas de como voy a hacer yo para que se vean una idea. Acá marqué un perímetro para saber en donde voy a cavar. Y les dejo las medidas en pantalla. Podemos empezar a cavar para hacer el espacio este donde van a terminar los aldeanos. Y nada yo pongo un timelapse y ya vuelvo. Bueno una vez terminado de cavar vamos a decorar con el piso, las paredes y el techo. Las paredes voy a hacer con estos ladrillos de piedra, el techo de vidrio y el piso de madera de abeto. Ya terminé esta parte, le puse unas cuantas antorchas y así queda. Esta granja ya casi estaría, solamente falta poner dos aldeanos. Van a pasar unos cuantos días y ya van a ver como esta granja funciona. Los aldeanos cuando cosechan el trigo van a hacer intercambios entre ellos y va a llegar a un punto donde van a empezar a reproducirse. Y los aldeanos que nacen van a caer por acá. Como ven estos aldeanos son muy grandes como para pasar por acá y se chocan. Pero los aldeanos pequeños si. Y los aldeanos al ver que hay una trampilla acá van a pensar que hay un bloque pero en realidad no y van a caer. Troleo hermano. Y después todos esos aldeanos se van a almacenar acá. Gracias por ver el video hasta acá. Suscríbete, dale like. Gracias por ver el video.